Hola, ¿qué tal amigos de TeleChicago? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición. Soy Lorena Álvarez, María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Aquí empezando un nuevo día y pues hoy vamos a hablar sobre una gran campaña que está lanzando United Healthcare que empieza desde hoy día martes hasta el viernes en la ciudad de Chicago. Así que cuéntame más acerca de esta gran campaña, María Fernanda. Así es Lorena, como acá es decir, United Healthcare acaba de lanzar una campaña de salud completamente gratuita para educar a los latinos de la tercera edad, cómo vivir un estilo de vida mucho más saludable enfocándonos en la nutrición. Y aquí tengo conmigo a René, es un vocero de United Healthcare. Él nos puede hablar un poquito más sobre esta campaña y cómo se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Chicago. Claro, muchísimas gracias. Sí, vamos a tener esta campaña, es precisamente una cantidad de seminarios educativos totalmente gratuitos para todo el mundo que quiera asistir, en los cuales vamos a estar hablando sobre Medicare, cuáles son sus partes, cuáles son los beneficios de Medicare y otra información necesaria para las personas de la tercera edad. Totalmente en español. Desde luego que sí, mira que son seminarios muy importantes, va a ser completamente en español, pues para que toda la gente hispana, latina, entienda una información que es muy valiosa. Ahora María Fernanda, cuéntame, ¿qué vas a hacer tú en ese seminario? Sí, mira, te cuento, yo voy a hacer la parte interactiva y deliciosa del evento, ya que voy a estar haciendo unos segmentos culinarios enseñándoles cómo hacer una receta tradicional de una manera mucho más nutritiva, alta para comerciar. Ah, mira, qué interesante. Y cuéntanos un poquito más, danos un adelanto de esa receta que los vas a proporcionar. Para que se queden ahí y vayan mañana y el resto de la semana a estos seminarios, y les cuento que va a ser un delicioso arroz con leche, sumamente delicioso. Oye, arroz con leche, y me encanta, buenísimo. Pero, a ver, si no entendí bien, ¿vas a sustituir algunos alimentos por algo más nutritivo? Eso está interesante. Así es, correctamente. Mira, lo que voy a hacer es simplemente sustituir los ingredientes que están altamente procesados, como lo que son la leche entera, el azúcar refinada, la mantequilla y el arroz blanco, por ingredientes más nutritivos, altos para comerse a diario. Vamos a usar la leche de almendras, la leche de arroz, vamos a usar arroz integral y lo mejor de todo es el endulzante que vamos a utilizar, que vamos a sustituir. El azúcar refinada por el néctar de agave. Esto hace que sea no solamente exquisito, sino que va a conservar ese sabor que nunca nos gusta perder cuando estamos tratando de comer saludable y la mejor parte es que la gente que sufre de diabetes o que está tratando de combatir la obesidad pueden consumir este postre porque el néctar de agave no es procesado, no es absorbido por el cuerpo de la misma manera que el azúcar regular, este bajo índice glucémico, lo que indica que no va a causar esos drásticos cambios de azúcar en la sangre. Claro que sí María Fernanda, definitivamente una información muy importante para toda la comunidad latina aquí en Chicago. Así que René, quisiera que me comente más acerca de los seminarios y dónde se van a realizar. Sí, bueno, como te decía, una vez que está haciendo esto para educar a todo el mundo y los seminarios van a ser, el miércoles van a ser en Lozano Public Library a las 11 y media de la mañana, luego el jueves tenemos en Aurora Public Library a las 2 de la tarde y quiero que sepan que esto es fuera de la ciudad, si no pueden llegar hasta la ciudad, esto queda en los suburbios, y el último va a ser el viernes en Aurora Hispanic Chamber of Commerce y eso es a las 11 de la mañana. Y para más información, pueden llamar al 1-866-336-0253. No se lo pueden perder, va a estar divertido, delicioso, y lo mejor de todo es que no solamente van a ver cómo preparar este delicioso arroz con leche, pero lo van a probar. Entonces se van a llegar a casita. Ya yo lo probé y está buenísimo. Está buenísimo, entonces definitivamente no nos podemos perder de este delicioso postre y también de muy importante información para toda nuestra comunidad latina. Así que les agradezco mucho su presencia, muchas gracias René. Gracias a ustedes. María Fernanda, muchas gracias y esperamos verte allá y te deshola. Me corta las suertes ahí con tu postre, ¿ok? Claro, muchas gracias. Nos despedimos amigos, soy Lorena Álvarez y nos vemos en una próxima edición. Chao.